Funcionarios chinos y surcoreanos se reunirán este viernes en Beijing para interlar conversaciones a seis bandas sobre la cuestión nuclear. El asistente del ministro de Relaciones Exteriores de China, Kung Xuanyo, y el enviado surcoreano, Li Do-Hun, departirán sobre el programa nuclear y balístico de la República Popular Democrática de Corea. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, ambos abordarán las maneras de gestionar la situación de forma estable. Será la primera reunión desde que ambos funcionarios asumieron sus cargos.